El concejal Gerardo Rincón exigió equidad ante la Contraloría General de la República, pues hasta la fecha no ha obtenido respuesta del informe enviado el pasado mes de enero del presente año por irregularidades en la anterior gestión del Palacio Legislativo Municipal. Todos aquellos que ejercemos funciones públicas y estamos en organismos públicos, pues estamos sujetos a que se haga este tipo de auditoría, cosa que es normal y legal. Lo que no comparto es que se den unas situaciones, para unos casos sí y para otros casos no. Voy a hablar en el caso de cómo abordaron la alcaldía de manera abrupta con todos esos organismos de seguridad que vinieron aquí como a demostrar temor. Y otra cosa que quiero hacer certificancia es sobre que en el mes de enero del 2015 consigné ante la Contraloría General de la República, consigné un informe contenido sobre varias situaciones y supuestos de la Contraloría General Municipal. Y pregunto yo, ¿cómo es que la Contraloría General de la República es diligente para venir a hacer auditoría? Cosa que dije que es normal, que dice que es normal, pero en esta fecha todavía no se ha hecho, creo o exhorto que se haga la actuación en la Contraloría Municipal. Porque si se hizo aquí, ¿por qué desde esta fecha no se ha realizado? También debo señalar que de fecha 6 de febrero recibí una comunicación de la doctora Marjorie Pérez de Atención al Ciudadano, donde me indicó que este informe tiene el expediente número 8946. Y ya desde esta fecha, a partir de esta fecha, ¿por qué no han hecho una actuación? Porque este mismo informe lo consigné ante la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional. Entonces, mi exhortación es para decirle a los organismos, que son competencia de ellos, al organismo de la Contraloría General de la República, que así como fue diligente para hacer las auditorías aquí en el Ejecutivo Municipal, que también sean diligentes en el caso del órgano Contralor Municipal, porque es parte del Poder Municipal de San Cristóbal. Agregó el concejal que está preparando un segundo informe para ser presentado nuevamente ante la Contraloría General de la República, por lo cual exhortó a este organismo a dar prontamente respuesta ante sus peticiones. Mayerlin Villanueva, Pemex TV.